Ay, que rechule la fiesta, la fiesta charra, la fiesta del sol Verón, de los charros valientes, reen con sus cantos, levo canción El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición Rodeado de la faena, más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y guanda su animación Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupa, yu Upa, yupa, yu Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Ya comenzó el jaripeo, la gente aplaude con emoción Un toro viene rotado, muy bien coleado por don amor Y a otro calaron un toro pa' que lo monte de un felimón Y mientras los lazadores dorian la ría con gran primón Bonito es el jaripeo y guanda su animación Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupa, yu Upa, yupa, yu Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Ay, que rechule la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol Donde los charros valientes traen con sus cantos la evocación El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición Rodeado de la faena más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y guanda su animación Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Upa, yupa, yu Upa, yupa, yu Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Yo quiero montarle a un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Gracias por ver el video.